Estamos sumamente preocupados por esta situación de presencia masiva de nuestros hermanos indígenas, pero lo que más nos preocupa es la cantidad de niños que están previendo. Nosotros hemos presentado notas, hemos articulado con todas las instituciones los correspondientes, pero lastimosamente no hemos recibido ninguna respuesta. Por tal motivo, ayer hemos decidido, le dije a los compañeros, vamos a convocar a la prensa, vamos a informarlo sobre ese tema. Yo no quise llegar a esto, pero está en peligro también mi imagen acá en la terminal, porque si llega a ocurrir un accidente con alguno de los niños de estos hermanos indígenas, toda la responsabilidad caerá sobre mí, a pesar de la nota que he presentado al ingeniero Ibaña, que es el encargado de Asuntos Indígenas de la Gobernación, la cual no hemos recibido ninguna respuesta, he hablado con él personalmente, él me había dicho para que le dé también una ayuda de enviar notas a la Defensoría de la Niñez, envío la nota a la Defensoría de la Niñez, la gente de la Defensoría de la Niñez también me dice, no, el encargado de este tema es Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación. En otras palabras, hablando mal, y pronto se pierden las pelotas. Y yo como un encargado de la terminal no puedo permitir que de repente pueda ocurrir un accidente grave acá con los niños, porque acá sabemos que los colectivos entran y salen, y de repente los niños se escapan de la potencia de la madre, y las madres le hacen totalmente a ellos tíos, y están tranquilas, no vengan con los cuidados de los chicos, y los inspectores están trabajando conmigo a la noche, tienen que estar andando de niñero hasta alta hora de la noche, hasta inclusive en un lugar. Por eso, y digo acá de frente, a las cámaras, Ingeniero Ibañez, ponéteme las pilas, por favor, ponete las pilas, ustedes tienen la actitud suficiente, tienen la capacidad de organizar reuniones con los líderes de nuestros hermanos indígenas, vean una alternativa a cómo ver este tema, de repente se puede invertir en un lugar, un albergue para ellos, donde puedan haber funcionarios que puedan estar velando con la integridad de ellos, pero no así, estando los hermanos indígenas por todas partes, en especial acá en la terminal, acá en la terminal es un caos con respecto al tema de la salida de entrada de ovni, y esperemos que nunca pase a mayor. ¿Hace cuánto que se registra este incremento de la cantidad de indígenas que llegan a la terminal? Sí, hace cuestión de un mes que estamos sorprendidos por la cantidad de los niños que están viviendo, hace cuestión de un mes, pero esto viene todos los días, pero no en cantidad masiva, es muy exagerado, estamos totalmente preocupados. Bueno, esto no solamente representa un peligro físico por los ómnibus, sino que también se pueden realizar algún tipo de trata de personas con los mismos que se quedan aquí, muchas veces se entiende que por la necesidad de ellos no les interesaría realizar ese tipo de actos. Claro, en medio de ese gran grupo que están viviendo acá en la terminal, y también en otros lugares, hay niñas de 11 o 12 años, de las cuales no tenemos comprobado de repente si hay alguna trata o algo, pero están con ellos. Y siempre cuando hay un grupo grande, hay dos hombres que están siendo con ellos, de repente tomando, fumando, y se puede dar de todo, de todo se puede dar en ese caso. Bueno, ¿de qué parcialidad son los indígenas? ¿Se saben de qué lugares están viviendo? Las parcialidades no te podía especificar, pero sí sé que cuando hablé con algunos de ellos son de Trinidad, algunos son de Pirapó, otros lugares creo que me dijeron también de San Poc, de diferentes lugares, pero la cantidad en exceso de criaturas es lo que me preocupa, la presencia de ellos en ese lugar. ¿Usted ha podido verificar la cantidad aproximada de personas que están viviendo a este lugar? Hace cuestión de un mes, solamente acá la terminal a 50 o 60 personas. ¿Por día? Por día. A partir de las 6 de la tarde ya están todos bien charlados. ¿Ellos pasaría en la noche aquí? Ellos pasan la noche acá, te doy un cálculo estimativo, 50 personas, de las cuales 30 son vivos, después de mujeres, y en medio de ellos están dos varones de ellos, en el conmigo. Bueno, ¿cuál es la razón o motivo? Ellos exponen que aquí buscan mejores condiciones de vida, que trabajan por ahí en muchos artesanías, en la plaza, en la playa, ¿hay algún motivo por el cual están viviendo de manera masiva en esta época? Hay que separar las cosas. Nuestros hermanos indígenas que trabajan en las tizanías son personas excelentes. Ellos no les exponen a los niños, la mayoría son de Itapazos, yo les conozco, pero los demás vienen con las ventas de limones, miel. Cuando queremos de repente hablar con ellos, ellos no te dan ninguna respuesta. Se miran fijamente a los ojos y no nos dimos ninguna respuesta. Usted había mencionado hace un rato que uno de sus compañeros ya había sido bloqueado por WhatsApp, referente a tantas denuncias que se estaba realizando. La persona que fue bloqueada, ¿dijo quién sería el señor Jorge Ibáñez o quién estaría bloqueándolo para no recibir esta denuncia? Sí, el compañero Rubén Meyer, el que está lidiando todas las maneras con ellos, quiso tener una comunicación vía WhatsApp con el ingeniero y la manifestación de mi funcionario es que dice, jefe, el ingeniero Ibáñez ya me bloqueó por lo que no tiene más contagio que yo. Esto debería, debo hablar bien con él si esto es la verdad, pero yo creo que si esto de verdad no corresponde. No corresponde de repente lo que habla un funcionario que está lidiando todos los días de un trabajo que ellos deberían articular y trabajar con los nuestros hermanos indígenas. Prácticamente se están lavando las manos. Y hablando mal de pronto, digamos que sí, lastimosamente. Me duele en el corazón lo que estoy diciendo, pero ojalá que después de todo esto se ponga las pilas de la gobernación. En caso de que usted no tenga una respuesta del señor Jorge Ibáñez, ¿trataría de llegar hasta quien sería ahora el nuevo gobernador del departamento de Itapúa para ver si él puede dar algún tipo de solución? Así mismo. De hecho, hace unos minutos estuve en conversación con la doctora Lili, la directora de la Codemi, y me está diciendo que se está yendo ahora mismo a la gobernación para tener una conversación directa con el gobernador interino que es Cristiano. Muchísimas gracias. Bueno, estas son las informaciones que queríamos compartir con ustedes referente a estos chicos e indígenas que están pasando todas las noches aquí en la terminal de encarnación. Volvemos a estudio. Muchas gracias.